Este es el comienzo del estar donde estoy Voy caminando y pensando por donde voy Voy a escribir lo que al parecer nunca he escrito Pon atención, mira, te lo platico 06-22-94 yo crecí de una manera tan distinta En la secundaria mi pasión que tenía era la pinta Imaginaba que el profesor daba clases de hip hop Todo lo contrario, era un viejo mamón Él decía que el rap era grosero Yo era el típico alumno que siempre sacaba cero en el colegio Vaya privilegio sentarme al lado de la niña más bonita del salón El único detalle que tenía que le gustaba La multiplicación, no hay razón para entenderla Pero sí para quererla Yo multiplico mi vida de acondío 4x4 en el freestyle o melodía Yo manejo mi vida a mi manera No me interesa si hay money en la cartera ¿De qué me sirve tener tanto dinero? Si no lo puedo gastar como yo quiero Yo prefiero irme a trabajar y ganarme una moneda Que estás pensando en el próximo examen de la escuela No fue lo mío En el estudio yo no confío En lo que sí confiesa en la escritura que yo tengo Vaya locura la que a diario yo mantengo Fíjate que sí me interesa estudiar otra vez Tener una profesión a la vez ¿Sabes cuál es? Es la de ser chef Cocinando buenas líricas al mes El estrés se libera Cada que yo fluyo sobre el beat Es tan fácil rapear Como escribir Demostrar lo que quieres en la vida Es una meta Como comprar una pequeña casa Y no vivir de las rentas Otra meta sería Es llenar mil libretas De poesía Día con día Yo lo lograré Más de dos tracks por semana Cantaré Y en tus oídos te lo juro que estaré Por lo pronto me voy a esforzar en la vida Y gozar de la bebida Que siempre te pone mal Al carajo con las reglas A mí me da igual Es que las reglas se hicieron para romper Así como el cristal que se hizo para imponer Un respeto Ser el mejor en la tarima O en la selva de concreto Estoy en lo correcto No lo sé Lo que sé Que a mí me apasiona Agarrar el micrófono Y comenzar a rapear La vida es una broma Y no te puedes enojar Tienes que disfrutar Cada momento de tu día Cada latido de tu cora Es alegría Y no digas que no Que esto es hip hop Y no digas que no Esto es hip hop Yo multiplico mi vida día con día 4x4 en el freestyle o melodía Claro que sí Yo manejo mi vida a mi manera No me interesa hacer moneda en la cartera No me interesa ¿De qué me sirve tener tanto dinero? ¿De qué me sirve? Si no lo puedo gastar como yo quiero Yo prefiero irme a trabajar Y ganarme una moneda Que estar pensando en el próximo examen de la escuela No fue lo mío En el estudio yo no confío Este es el comienzo del estar Donde estoy voy Sí Es el Snoop 214 Es Wonder Mic Sonando en aparatos Ya te la sabes Es un placer Estar en sus oídos Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias.